. . ¿Se puede ir? Sí, sí, supongo. No esperaba verte por aquí. Ya supongo ya. Bueno... Quería haber venido antes, lo que pasa es que he estado todo el día con mi padre por ahí. Y ahora como tenía turno de noche se ha ido y he dicho pues me voy a pasar. ¿A qué has venido? A ver qué tal estás. Como la última vez que te vi pensé que... Estaba muerto. Me han dicho que intentaste reanimarme. Bueno, en realidad tampoco me dio mucho tiempo, ¿eh? En cuanto me puse a llamar a la ambulancia ya vinieron a Che y Elias a detenerme, entonces... Sea como sea, gracias. La ayuda ha estado a punto de salirte cara. Sí. Se ve que hay alguien que tiene mucho interés en inculparme. Lo que pasa es que por mucho que le doy vueltas a la cabeza no se me ocurre bien. ¿A ti se te ocurre alguien? Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Todo lo que sé ya se lo dije a mi hermano. No te preocupes, bastante has hecho por mí ya. Podrías haberme dejado que me pudieras a la cárcel y no lo hiciste. Posiblemente me merezco que tengas esa opinión de mí. Últimamente me he comportado como un imbécil, pero yo antes no era así. Nunca he disfrutado de la desgracia ajena. Sabía que tú no me habías disparado así que ¿por qué iba a callarme? ¿Entonces que esté con Verónica ya no te parece mal? Bueno, despertarte de un coma te da perspectiva. Es evidente que mi tiempo con Verónica ya ha pasado, así que es ridículo patalear o montar una bronca con cada encuentro. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no voy a desaprovecharla. Pues no sabes lo que me alegro de oírte decir eso. Pero procura hacerla feliz. Después de toda la que habéis montado para estar juntos, imagino que esto no será un capricho. No, no, no es un capricho aún. De hecho, te juro que no me había enamorado así en mi vida. Bueno, bueno, pues necesito detalles. Dile a Verónica que a partir de ahora asumiré mi papel de ex marido civilizadamente. Puedes decírselo tú, yo creo. Tenéis mucho lo que hablar. No sé si va a querer hablar mucho conmigo por cómo me he comportado últimamente. Tenías razón. He sido un machista posesivo. Bueno, también tenías razón en otras cosas. Es verdad que un matrimonio de 20 y pico años, no sé, borra así de un plumazo. Y yo creo que sigues ocupando un lugar muy especial en la vida de Verónica. Vamos, tenías que haberla visto estos días. Lo mal que lo pasó pensando que lo ibas a despertar del coma. ¿En serio? Ayer cuando vino, no sé, a la noche de distante. Verónica siempre te va a querer, Mateo. Igual de otra manera, pero siempre te va a querer. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Pues nada, he venido porque quería... Quería borrarse la imagen lamentable que tenía David de la última vez que nos vimos. Exactamente, venía por eso. Pero ya me voy a ir. Oye... Siento haber dudado de ti. Te dije cosas horribles. No te preocupes. Seguramente yo hubiera hecho lo mismo. Así que ningún rencor, Paulita. Yo también, ¿eh? El rencor yo lo voy a dejar apartado. Pero por lo menos lo voy a intentar. Bueno, hombre, me alegro que hayas recuperado ese tío del humor. Buena señal, Laysa. Que te mejores, Mateo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues... parece que ya ha pasado lo peor. ¿Quién nos lo iba a decir, no? ¿Sí? ¿Quién nos lo iba a decir?